Y os voy a pedir a las dos duraduras. Imaginaos, estáis encima de la tabla y os vais a caer. Caeros. A ver, aquí no hay agua, aquí es arena, así que venga, lo más o clavuroso o lo más poco lesivo posible. Un poco para que no te pase nada. O sea, tú estás ahí haciéndolo y te caes. Vale, ahí va lo llora. Es que puede haber caídas, caídas de que te clavas, ahí lo que te pasa es que remas y lo que haces es... ¡Pum, apalate! Entonces lo que tienes que hacer es... Esa es buena. Protección y rodar croquetas. ¿Hala? A ver, Justin. ¿Hala? ¿Ves? Estoy como aquí. Ya estás en Padre. Vale, aquí te caes. Bueno, acá vamos a tirar las tres. Esperad. Vamos a tirar las tres, yo me quedo en el medio. Vale, venga. Yo estoy por delante y nos caemos. A la de una, a la de dos, a la de tres.